Ha desaparecido el puto verdugo Por un momento Nah, no lo voy a matar a cuchillo Todavía no sé, no sé realmente cómo Mierda, muy rápido vienes tú Creo que no es el momento De matar a cuchillo, yo no sé todavía Muy bien cómo se hace Joder, qué rápido viene, tío ¿Por qué viene tan rápido? Vale, 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 vale Voy a matarlo, y también Que no me parece a mí bien ni normal Que tenga que matar a cuchillo Al puto bicho este, ¿esto qué? Vale O sea, un mod que te Obliga a matar al verdugo a cuchillo Para mí, no No Ay Ay, mira, le hizo pupitas Con pistola, ¿va bien? A ver, no es lo mismo Porque gastamos cosas Ay, ay, me pega Joder, te he mandado una granada, tío Déjame No me pegues No me pegues No llega, no llega Opale A ver qué tal con pistola Y si vemos que la cosa está muy jodida Pues ya lo intentaré con cuchillo Pero tío, es que Opa He visto más o menos Hay que hacer un giro rápido Que yo no sé hacer Si no, no sale Si no sabes si se hace ese giro No sale Entonces lo voy a tener que practicar Si veo que no se muere A ver cómo va la cosa Bueno Tampoco sé que tanta vida tiene Oli Opa Tranquilo No, no me pegues Columna Ayúdame No Ahí me pega A veces no Joder Me va a pegar Está muy pesado Yo me aguarres por ahí Pero no lo ubico O sea Matar el cuchillo normal Así Tranquilamente No se puede Hay que hacer cosas raras Opa Ay, ay, ay Sí Estas columnas muy bien Lo de las columnas bien Te voy a matar Otra oportunidad Por favor Ay, ay, ay No me pegues Ay Jesús Es amor Ay Bueno Ay, ay, ay Ay Hostia Se recompone Hijo de puta Hijo de puta Tío Qué cerdo Ay, mi También tengo escopeta Estoy guardando la escopeta Por si acaso Pero podría usar la escopeta ¿No? También Tío Tío Eres muy pesado tú ¿Dónde estás? Se murió Se murió Sí Jódete Ah Hostia Claro Este Este era obligatorio No me da nada No manches Con razón Con razón La gente lo mata a cuchillo Eso sí Voy a revisar los techos Porque He visto que hay cosas En los techos A ver Techos Estoy rayado Jump over Por favor Déjame guardar Juego inmundo A ver Bueno Tampoco es para tanto Pero Oli Jump in Bracers Espera Joder Ah Claro Si apunta No puedes Jump Tengo un rifle Y vosotros no Sigamos las trepidantes Aventuras De Leon Y Eh 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 Tío Eh 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 Tío Puerta invisible Eh Tío Qué cabrón Eh Socorro Bueno Ni modo Ni modo Güey A ver Voy a cargar Todas las armas Eso sí Esto está cargado Al cien por cien Puesto que Creo que si aprendo A matar Al verdugo Con cuchillo Todos mis problemas Se solucionarán No Ay 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 El famoso Meaguarris No Que hay otro Que es más famoso Es que si Mira Si hubiera sido Meaguarris Aquel De la De la Escopeta Como este Mira este Que simpático Ay Que me mata Me mata Me mata Si hubiera sido Como este Aunque tuviera Más vida Da igual Pues todos mis problemas Solucionados Pero como Ey Bueno He fallado ahí Tres balas Me cago en todo Pero como es un Mega Guarris Puerco Cerdo Inmundo Del De los Suburbios Tira Tira Para atrás Hombre Este Tiene más vida ¿No? Ah No 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 Ay Su lacito Ay 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 Creo que es mejor Gastar balas de pistola Que de TMP ¿Puede ser? ¿Puede ser que este mod te pide Gastar balas de pistola? Aquí hay uno que se está descojonando de mi Se está riendo Ay 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 Que descojonar Un momento que estoy recibiendo un mensaje Nada Nada importante Te quiero Vale Tío Se me ha ido la cabeza ahí Oh 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 ¿Qué está pasando? Un poquito de TMP Para este señor Oye El otro me ha dado rifle No está mal Sí, sí Te ha dado rifle Digo yo Supongo Que aquí que me Que me informen Los expertos de este mod Que hay muchos No lo digo irónicamente Eh Que es mejor gastar pistola ¿No? Aquí En este mod Puede ser No Ay Ay Oh mierda Mierda Es él No debería gastar Tanto Perdo inmundo Muérete Muere 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 Stop 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 bullying Stop bullying Bullying Stop No Sí Sí Joder Sí Mucho rifle Ahí Lo voy a guardar Todo Porque luego Tengo que usar el truco Me siento sucio La gente Me llamará Big el sucio Hostia Hay un poco De De juego En tu brillo ¿No? Check Ah mira No mames Wey No mames Wey Big Ay Ay Vale No sé por qué Me lo esperaba Aquí está Como diría Luisito Comunica Big 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 Porque hay tanto Brillo En este sitio Ay Que no puedo salir Ah No mames Wey Tengo muchas balas De amor Oh y no Esto sí que es grave Ahora eh Hay que ser rápido ¿No? O Quizá con la escopeta No sé tío Estoy Espera Quizá con la TMP Es que no sé Cómo actuar Ante un megawars Así ¿Cómo de rápido es? Ok Quizá escopeta Es que no quiero usar las granadas ¿Vale? No es que esté loco Ay Vixillo El loquillo Vale Pues creo que Una escopeta Esto es mapa Una escopeta Puede ayudarnos Con nuestros problemas Y si no Pues habrá que usar una granada Que tampoco pasa nada Pi 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 Dios Si cada vez me mata más rápido Ah Ya sé Ya sé Ya sé Perdón 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 Se nota que está muy bien hecho el mod A pesar de De ciertos Puntos Exagerados Enfermos De dificultad Se nota que está bien hecho A ver un momento Hostia tío Me quité un poco de vida Ay no mames Güey Piche pendejo Has abierto esto Ah mira Recuperamos lo perdido Bueno La dignidad no Gasto toda la bala de pistola Si no O Te arrepentiré Tu tienes cara De darme munición de pistola Que si No Me quedé sin balas Ay guardas Ay un poquito de rifle Un poquito Chiquito 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 Una 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 Bueno Oye Ahora echo de menos La munición de pistola No se si echo bien No se si hice bien Puedo guardar Si Puedo guardar A ver si Si que Yo creo que echo bien La pistola es como No tiene este mp Pues pistola Tiene más potencia Además Yo creo que está bien No Si Coño Estoy tonto Joder Si aquí hay una plantita Joder Creo que viene al techo A ver si Si alguien ve cosas Que me las diga Aunque sea tarde Vale Aunque ya Este por otra parte Ay Evite Dejaste Una cosa Vale Aquí no hay nada Tenía que comprobarlo Voy a guardar Anda Que llevo más Más rato sin guardar Si Vixillo Loquillo No se por qué Me gustaría tener aquí Una A ver A ver ¿Puedo dispararle en la cabeza A la primera? Es una manía mía Que tengo Vale Que esto ya Me está poniendo nervioso Los dos al suelo Puede ser Los dos al suelo Puede ser No No voy a gastar Tanta granada Con estos no Y puede ser Que yo Pueda hacer aquí No quiero gastar Ni una Ese es el problema Ay Ay No me da tiempo Demasiado rápido Ay Si Papi Bueno No está mal Bueno Vale Bien Como corre El inmundo Eh Eee 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 Mmm Interesante Interesante deducción Vale, 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 vale Si, joder, si Lo que pasa es que no puedo volver atrás y guardar, ¿no? Es que no voy a Voy a dejar de grabar porque no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Seguramente la siguiente me saldrá peor Oli ¿Puedo irme? Socorro Me persigue un duende grande Socorro 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 Me persiguen dos Está bien Socorro Por favor Que es mi amigo Ay, ay, ay Y aquí es donde paso al siguiente Oh Mira Oh Oye, este mod es más benevolente en esta zona, ¿no? Creo que Puede ser que la zona esta del megawarries Que no podía pasar y que tuve que usar el truco Sea la más complicada Ay, ay, por favor Que me ha dado con la navaja Oye, ¿de cuántos escopetazos se morirá? Por curiosidad Está chido, no, está bien El mod está bien Me está gustando Es un muy... Es que... A ver Salvo estos puntos que tiene dificultad tan raros Que no me gustan Salvo eso El mod está muy bien O sea, es muy imaginativo Es muy original Me gusta mucho el mod Lo que pasa que Es muy difícil en ciertas zonas Se vuelve loco Ese es el problema Por eso he tenido que usar el truco Me gustaría intentarlo Opa Me gustaría intentarlo Más adelante pasármelo así O sea, pasármelo bien Pero si... Si hay algún problema usar el truco Si hay algún problema que no me deje avanzar Usar el truco Y... Me gustaría intentarlo sin usar el truco Me gustaría intentarlo Más adelante, eso sí ¡Gracias!